Este establecimiento se encuentra en Bio Bio, a 200 metros del centro comercial El Trébol y a 3 kilómetros del aeropuerto de Cartiel Sur. Ofrece piscina al aire libre, gimnasio, habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones del Radisson Petra Concepción incluyen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, por cable, cafetera, minibar, utensilios de planchado, caja fuerte y baño privado con ducha. El hotel sirve un desayuno bufeta diario y alberga el restaurante Safran, de cocina internacional. El Radisson Petra Concepción está a 5 kilómetros del centro, cerca de la Universidad de Concepción y a 2 horas en coche de las Termas de Chillán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com